Buenos días, gracias por venir. Vamos a dar curso al anunciamiento de la contratación de un nuevo cuerpo técnico para la temporada que se avecina. El club va a confiar en este aspecto, en la contratación de Fran Darío Cudelta, de Raúl Armando como ayudante del campo y del preparador físico Mauro Ceruti. Así que nos vemos en la instancia de darle el anuncio formal a los simpatizantes con los medios acá presentes y vamos a proceder a registrar la firma del contrato que nos va a unir para una temporada.